Eduardo Valdés Hernández, gerente del grupo ADO, lamentó que la falta de coordinación entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura haya ocasionado la cancelación de paquetes a la entidad para disfrutar del concierto de Gloria Gaynor. De acuerdo al empresario, existieron grupos turísticos interesados en asistir a este evento, sin embargo, al no concretarse un paquete promocional, no se logró definir la asistencia de ningún grupo de paseantes para esa fecha. Nosotros a través de la Secretaría de Turismo nos estamos contactando y parece que la Secretaría de Turismo no ha podido obtener los boletos ni los planos de ubicación concreta por la Secretaría de Cultura. Respecto a si el grupo ADO estará presentando ofertas especiales para el buen fin, informó que por el momento no se contempla ninguna promoción especial, pero esperan contar con una gran afluencia de paseantes para este fin de semana que les permite recuperarse un poco de los daños económicos causados por el bloqueo de carreteras. Con información de Jorge González para Tiempos Noticias punto com.